En Tumbes, la policía decomisó 1.500 galones de combustible en tres viviendas que eran usadas como almacenes clandestinos en la zona de frontera. Los inmuebles eran usados para almacenar este combustible que es ingresado desde el país vecino de Ecuador. Lo incautado tiene un valor de 15.000 soles. Este ilegal almacén ponía en riesgo a los vecinos de la zona, pues podía detonar en cualquier momento. Gracias.